En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El hilo conductor de nuestras reflexiones es el descanso. Y bueno, yo sigo deseando que estén teniendo buenos ratos de descanso, también físicamente. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre el descanso que la inteligencia encuentra en la sana doctrina. Hemos hablado sobre el descanso que proviene de la oración, y hemos hablado en particular de la Eucaristía como lugar de nuestro descanso, por la unión con Cristo, por el encuentro con el amor de Cristo. Vamos a hablar del descanso que proviene de la sana doctrina. ¿Por qué la doctrina es descanso? ¿En qué sentido es descanso? Pues podemos tal vez ofrecer una pequeña introducción. Cuando uno está confundido, pues no se siente bien. Cuando uno desea saber y no logra, no se siente bien. Bien, cuando uno sabe que está equivocado, pues tampoco se siente bien. No vamos a hacer una moral a partir del puro sentimiento, sino esta es una manera heurística de aproximarse al tema, sabiendo que hay en cada ser humano un deseo de verdad. Y ese deseo de verdad queda frustrado por la mentira, por la ignorancia o por el error. Ese deseo de verdad encuentra su plenitud en la persona de Cristo. Él nos dice, Venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Parece que el contexto inmediato de esas palabras lo tenemos en el caso de los que estaban agobiados por las exigencias de los fariseos. La interpretación de los fariseos hacía particularmente dura la vida de fe, la vida de religión. Jesús dice, Venid a mí los que estáis cansados y agobiados. La interpretación primera de esas palabras, pues, hay que situarla en torno al legalismo de los fariseos. Pero luego nos damos cuenta que en Jesús hay muchos otros modos de descanso. El corazón humano encuentra descanso en Jesús porque encuentra, por ejemplo, un amor que no me va a utilizar, que no me va a cosificar, que no se va a aprovechar de mí. Ese es un descanso. Es como llegar a una bahía tranquila, como llegar a un puerto firme. Entonces, Cristo es nuestro descanso. Y también eso vale para la verdad. La inteligencia humana está hecha para descansar en la verdad, para reposar en lo que es cierto, en lo que es verdadero. La historia de un hombre como San Justino, laico, filósofo y mártir, o la historia de un San Agustín es la historia de un peregrino muchas veces agobiado por la sed, la sed de sabiduría, por la sed de verdad. Y esa necesidad, esa sed inmensa, está bastante bien expresada en la Sagrada Escritura. Creo que conviene en este momento acercarnos, por ejemplo, al libro de la sabiduría que nos presenta en el capítulo octavo estas palabras que se ponen en boca de Salomón y que muestran cómo de verdad hay un apetito en el ser humano que tiende hacia lo que es verdadero. Yo la amé, dice Salomón, refiriéndose a la sabiduría. Yo la amé y la pretendí desde mi juventud. Me esforcé por hacer la esposa mía y llegué a ser un apasionado de su belleza. Si en la vida la riqueza es una posesión deseable, ¿qué cosa más rica que la sabiduría que todo lo hace? Si la inteligencia es creadora, ¿quién sino la sabiduría es el artífice de cuanto existe? Entonces, este hombre describe, describe su búsqueda de la sabiduría, particularmente en ese capítulo octavo del libro que lleva su nombre y hace un gran elogio sobre la sabiduría. Pensando esto conmigo mismo y considerando en mi corazón que se encuentra la inmortalidad en emparentar con la sabiduría, en su amistad un placer bueno, en los trabajos de sus manos inagotables riquezas, prudencia en cultivar su trato y prestigio en conversar con ella por todos los medios buscaba la manera de hacerme la mía. La describe como una relación apasionada, como una relación ardiente, quería que fuera mía. Esa necesidad, esa búsqueda de la verdad. Y la búsqueda de la verdad ha marcado a muchos santos. Ya mencioné a San Justino que precisamente dice en sus apologías, dice, yo he recorrido todas las escuelas de filosofía. ¿Por qué recorría escuelas de filosofía? Pues porque buscaba lo verdadero. Y dice, y me he dado cuenta que los cristianos enseñan el verdadero camino. Lo mismo San Agustín que pasa por tantas formas de filosofía, particularmente por la filosofía maniquea, tratando de explicar el mundo, tratando de explicar por qué el bien y por qué el mal. Y de él proviene esa expresión que hemos oído varias veces. Nos has hecho, Señor, para ti nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Es decir, que en realidad hay esa ansia, hay ese apetito en la verdad. Y mientras tanto la mentira fastidia y la ignorancia asfixia y el error hiere porque necesitamos descansar en la verdad. Bueno, eso a manera de introducción para que nos demos cuenta que hay ese apetito en el ser humano, que en el ser humano hay eso, ese deseo, ese anhelo de verdad en sus diversas expresiones y formas. En segundo lugar, démonos cuenta de que la iglesia nace de la palabra de Dios, la iglesia nace de la predicación, la iglesia nace de una noticia y esa noticia es Dios nos ha amado hasta el extremo, esa noticia es hay vida, hay gracia, hay perdón, esa noticia es la noticia maravillosa de la salvación, es la noticia que conocemos en primer lugar como querigma, esa noticia, noticia jubilosa, es la que da origen a la iglesia. Con la fuerza y con la luz del Espíritu Santo, los apóstoles predican esa buena noticia y por eso se sitúa en el día de Pentecostés el nacimiento de la iglesia. Ahí es donde nace la iglesia, con Pentecostés. O sea, la iglesia nace de una predicación, nace de una palabra y esa palabra, esa palabra está contando un hecho, está contando que aquel que fue rechazado hasta el extremo y odiado hasta el extremo y torturado hasta el extremo, aquel que murió en la cruz, ha resucitado. La noticia de la resurrección es la noticia de la victoria de Dios, es la noticia buena sobre el sentido que puede tener la existencia humana. Pero observemos amigos que la buena nueva solo es evangelio, es decir, solo es de verdad buena nueva si es cierta. Una fantasía no es buena noticia. Y este punto es un punto crucial en nuestra predicación y en nuestro retiro. La buena noticia solo es buena noticia si es verdad. solo en la verdad la buena noticia es eso, buena noticia. Imaginémonos que un hombre tiene una gran preocupación por ahí, hay como un bultito que se ha sentido en el cuello, ¿qué es esto? Esto como que va creciendo, se hace examinar por el médico, le hacen biopsia, le hacen biopsia, mala noticia, muy mala noticia, lo suyo es un cáncer, vamos a ver qué tipo de cáncer, pero las señales iniciales hablan de algo bastante maligno, eso es una pésima noticia, claro, nadie recibe eso con alegría. una semana después le llega un correo electrónico del médico, le tengo una gran noticia, efectivamente se ha confirmado que lo suyo es cáncer, esa no es la buena noticia, pero nos ha llegado un tratamiento muy bueno, tiene mucho más del 95% de éxito y usted se encuentra en un momento en el que lo podemos tratar. bueno, es un consuelo, este hombre dice, bueno, ahí hay una buena noticia, llega a la clínica, al hospital y el médico le dice, ¿sabe qué? pues yo le dije eso por animarlo, pero la verdad es que el medicamento ese no sirve para nada y lo suyo pues es muy grave. Obviamente, o sea, eso es de una crueldad inmensa, si el remedio que me dices que me va a curar no es verdad, lejos de ser evangelio, lejos de ser buena noticia, es crueldad y crueldad muy alta y muy dura, ¿cómo se le ocurre decirme eso? yo he pasado tres días con esperanza hablándole a mi esposa, a mis hijos, bueno, no se desanimen y ahora qué, llego a decirle no, se burlaron de mí, eso es exactamente lo que dice San Pablo en primera Corintios 15, si la resurrección no es verdad, somos los más desventurados de todos los hombres, te acuerdas que lo dice San Pablo y por qué dice los más desventurados, porque si hay algo peor que tener un cáncer, es tener un cáncer y que te digan que te lo van a curar y que luego te digan ¿sabe qué? no, eso duele más, eso es peor, entonces, ahí es donde comprendemos por qué la buena noticia sólo es buena noticia si es verdad, si de verdad resucitó, entonces es buena noticia, dicho de otra manera, la ilusión, la fantasía, nunca son buena noticia, nosotros no nos apoyamos en cuentos, en fábulas, en ilusiones o en fantasías, no es porque suene bonito, es porque es verdad, entonces la noticia de la salvación, la noticia del evangelio sólo es buena noticia si es verdad, por eso no se entiende lo que dicen algunos llamados teólogos o así se llaman ellos, cuando dicen, no pues, si un día aparece en los huesos de Cristo, mi fe permanece intacta, ¿qué está diciendo esa persona? tiene razón, su fe permanece intacta, es decir, la misma fe corrupta y muerta que tenía antes va a seguir siendo la fe corrupta y muerta que tiene después, eso no es fe lo que usted tiene, porque o las cosas son o no son, o sea, los mártires en el coliseo romano, los apóstoles desollados vivos como le hicieron a San Bartolomé, crucificado boca abajo como Pedro, crucificado en forma de X como Andrés, decapitado como Pablo, ellos que dieron su vida, ¿por qué? por una ilusión, por una fantasía, entonces date cuenta, esto es muy importante, date cuenta que la buena noticia sólo es evangelio si es verdad, solamente si es verdad, por eso se pregunta a San Pablo, bueno, ¿y yo por qué luché contra las fieras? ¿esto era qué? ¿esto era un cuento? ¿esto era una ilusión? ¿esto era una fantasía? ¿esto era un placebo? ¿esto es un relato bonito? o sea, Cristo, Superman y el ratón Miguelito están al mismo nivel? o sea, ¿son relatos entretenidos, inspiradores? ¿eso es Cristo un relato inspirador? entonces date cuenta que ahí no hay descanso, ahí no hay descanso realmente, porque si en realidad Cristo es solamente una fantasía, si en realidad la muerte es la que sí tiene la última palabra, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? estamos anunciando un remedio falso, estamos vendiendo, estamos vendiendo aceite de serpiente, o sea, eso no tiene ningún sentido, y de esto hablaron muy claramente, de esto hablaron muy claramente los evangelistas, los apóstoles y también los padres de la iglesia, recordemos algunos textos, dice la primera carta de Juan capítulo 4 versículo 15 todo aquel que confiese que Jesús, Jesús quien es el que murió en la cruz, Jesús quien es el que se gastó su tiempo, sus fuerzas, sus sudores en Galilea, en Samaria, en Judea, todo aquel que confiese que ese Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios, entonces hay que reconocer al Hijo de Dios en ese Jesús, en el Jesús de la cruz, ese es el Hijo de Dios, ahí es donde está la profesión de la fe y luego nos dice hacia el final en el capítulo quinto, nos dice esta misma primera carta de Juan, este no ha venido solo con el agua, sino con el agua y con la sangre, con la sangre, entonces la sangre, ¿qué es la sangre? ¿por qué es tan importante la sangre ahí? porque la sangre significa la verdad de una entrega hasta el extremo, eso es lo que significa la sangre, la muy respetada Catalina de Siena muere precisamente invocando la sangre de Cristo, fueron esas sus últimas palabras, sangre, 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 pidiendo la sangre de Cristo sobre ella y sobre la iglesia que en ese momento estaba en una de sus peores crisis, sisma espantoso, el famoso sisma de Occidente que empezó en 1378 y que entiendo yo si no me falla la memoria que acabó precisamente en 1417 hace 600 años, este año se cumplen 600 de la superación de ese sisma, entonces Catalina que ve esa situación gravísima de la iglesia y que tiene conciencia de su necesidad de ser redimida invoca la sangre de Cristo, ¿qué significa la sangre? la sangre significa es verdad que se entregó y se entregó hasta el extremo, eso es lo que significa la sangre y por eso es tan valioso, por eso es tan valioso el arte que recuerda la crucifixión como este hermosísimo Cristo, bueno, Ecuador tiene muy bien ganada fama en su arte religioso, es bellísimo realmente, esto es indispensable, esto es indispensable, el recordatorio de la sangre, en todas partes siempre que llego a estos temas siempre aprovecho para desanimar las imágenes de resucitados, ay Dios, ¿qué hago yo con las imágenes de resucitados? es que, mire, los resucitados para mí sirven como para hacerle propaganda a un gimnasio más o menos, abdominales perfectos, bíceps en forma, trapecios óptimos, cuello eniesto, pantorrillas bien formadas, es decir, es un modelo, y en las manitos, pues, unas manchitas rojas que no se sabe si fue una alergia que le dio o qué, la sangre, la sangre tiene que verse, la sangre tiene que verse, no porque nosotros estemos obsesionados con el dolor, no somos idólatras del dolor, somos admiradores, agradecidos y adoradores del amor redentor, eso es lo que somos nosotros, es esa sangre, entonces, es muy importante la contemplación de la sangre, y esta es sólo una de las varias razones por las que el arte jamás debe abandonar al crucificado, una de las razones es esa, porque tiene que verse la sangre, es que esta imagen la estaba detallando en un momento de descanso, esta imagen realmente es hermosa y como esta muchas, que nos está recordando eso, o sea, lo diste todo por mí, Jesús, por mí lo diste todo, y esa verdad es la que trae descanso, me amó y se entregó por mí, decíamos, recordando las distintas partes de la Santa Misa, entonces, la parte de la sangre es fundamental, es muy importante, muy importante, los resucitados no logran plasmar eso, las imágenes del resucitado, a mí me parece que hay que tener en cada parroquia una imagen decente del resucitado que sirva como para una procesión el domingo de Pascua y luego se guarde diligentemente hasta el año siguiente, pero realmente el misterio de la sangre tiene que estar muy vivo entre nosotros, otra razón por la que es tan importante la sangre, la tenemos muy clara, nosotros los colombianos allá en el santuario del señor caído en Monserrate, es un santuario de cierta fama, de cierto reconocimiento, es una imagen impresionante y le cuento una cosa, para que ustedes vean que yo no estoy hablando aquí de memoria ni inventando, mire, ese santuario es lo más visitado de lo más visitado que tiene mi país y que tiene Bogotá, el santuario de Monserrate, todo el que puede subir, porque eso está como a más de tres mil metros de altura o por ahí cerca, todo el que puede subir a esa altura, allá llega y yo le cuento una cosa, los que más van como en todos los lugares de culto de nuestra iglesia católica, ¿quiénes son? los más pobres, eso está, eso es religiosidad popular plena, allá llega la gente con sus ponchos, sus bolsas, sus sandalias, los humildes, los pobres son los que llegan ahí y a dónde se agolpan los pobres, porque en el santuario también hay imágenes del resucitado, a dónde se agolpan ellos, los pobres se agolpan en dos lugares, donde está Jesucristo en su pasión y donde está Cristo en la Eucaristía, será que los pobres nos enseñan o no nos enseñan, ahí es donde están, ahí es donde ellos van, ¿por qué? porque sus propias vidas están maltratadas, porque sus propias vidas están trituradas, porque su vida se parece más a eso que están viendo ahí, entonces sienten a ese Jesús, al Jesús caído, al Jesús ensangrentado, pero sin embargo, obediente a la voluntad del Padre y cargado de amor, ven en ese Cristo a quien ven, pues a su héroe, a su hermano, a su amigo, a su buen pastor, este es uno de los nuestros, no vayan a hacerle daño a las imágenes de resucitados que ustedes tienen en sus parroquias, sin embargo, como decía Juan Bautista, el que tenga dos, que done una, no más de una, quédense con una, sáquenla un momentico el domingo de Pascua, como por una cierta proclamación, y luego guárdenla diligentemente, de resto, lo único que se necesita es la proclamación del misterio de la sangre, porque eso es lo que toca la entraña de nuestro pueblo, nuestro pueblo realmente se siente así, y ahí es donde encuentra su verdadero apoyo, además, esa sangre inmediatamente conecta con el sacrificio eucarístico, que no lo destaque suficientemente, me han corregido y tiene toda la razón, el sacrificio eucarístico, de inmediato, de la cruz a la eucaristía, hay una distancia, es que es lo mismo, es que es la sangre, sangre preciosa que se derrama, sangre preciosa en nuestro cáliz, sangre preciosa que comulgamos, sangre de nuestros dolores y sufrimientos, bueno, pero entonces volvamos a nuestro tema, nuestro tema es la verdad, y la verdad del amor está en la sangre, por eso fue que resultamos hablando de la sangre, la verdad del amor está en la sangre, acuérdate, que dice, es que esto no me lo invento yo, que dice la carta a los hebreos, te acuerdas ese pasaje impresionante, es como capítulo 12 o 13 de la carta a los hebreos, como es que dice, todavía no habéis llegado hasta la sangre, es decir, todavía, todavía no sois plenamente discípulos, todavía no sois plenamente discípulos, y que decía, y que decía San Ignacio de Antioquía, mártir en el año 107, que decía, mártir, que decía San Ignacio de Antioquía, decía, soy trigo de Cristo, tengo que ser molido por los dientes de las fieras y así seré pan, así seré pan, ahora empiezo a ser discípulo, ahora empiezo a ser hombre, ahora empiezo a ser cristiano, entonces, la verdad, la verdad es la que trae el descanso, ya que he mencionado a San Ignacio de Antioquía, recordemos que en sus cartas él tiene que defender la verdad del sufrimiento y la verdad de la carne de Cristo frente a las tendencias gnósticas que empezaban ya a propagarse en aquel tiempo. Bueno, hagamos una aclaración aquí sobre el gnosticismo, ¿por qué el gnosticismo es el gran enemigo de la fe a comienzos del siglo II o durante el siglo II y por qué sigue redivivo en nuestra época? La palabra gnosticismo proviene de la palabra griega gnosis, escrita con una G inicial que significa conocimiento. El gnosticismo es aquel conjunto de doctrinas en parte filosóficas, en parte religiosas que afirman que existen un conjunto de verdades que son comunes a muchas tradiciones en la humanidad y que son necesarias para llevar una vida exitosa, productiva o feliz en esta tierra y sobre todo para mejorar la situación en el cosmos porque el gnosticismo de suyo cree en la reencarnación. Entonces, la gnosis, la gnosis ¿qué es? La gnosis es la creencia de que existe un conjunto de afirmaciones, un conjunto de verdades y ese conjunto de verdades las puedo espigar en distintos lugares, las puedo encontrar entre los musulmanes, las puedo encontrar entre los budistas, entre los taoístas, entre los cristianos, seguramente también entre los ateos. La imagen típica de la gnosis es que la gnosis es como una especie de montaña cónica o como una especie de pirámide y tú puedes subir a la cumbre de la pirámide por distintos lados. Entonces, si tú llegas hasta la cumbre de la pirámide a través del animismo, el chamanismo, o a través del budismo o a través del catolicismo, realmente la ruta no importa, lo que importa es que has llegado a esa cumbre. Este pensamiento es un pensamiento muy apreciado, muy querido por la nueva era. La nueva era de hecho toma ese tipo de pensamiento y lo hace suyo. La nueva era es como un relanzamiento de la gnosis para consumo de masas a través de toda una cultura del consumo. Entonces, el gnosticismo cuando se acerca a la figura de Cristo, ¿qué ve en Cristo? Ve en Cristo un maestro, un maestro que ha enseñado más o menos lo mismo que enseñan todos los maestros. Entonces, la sabiduría de Cristo es un ejemplo, es un destello entre muchos destellos de lo que significan las verdades eternas. Esas verdades eternas las encontró Buda también el iluminado. Entonces, ¿quién es Cristo? Cristo es un ser iluminado, Cristo es un ser muy alto. Por supuesto, Cristo no es Dios para los gnósticos. Es un ser iluminado, es un ser muy alto, es un ser muy espiritual, todo lo que le quieras decir siempre que niegues que es Dios. Ese es el gnosticismo. Entonces, ese es Cristo, este ser, este ser iluminado que nos ha enseñado a muchos, los que nos llamamos cristianos, nos ha enseñado cosas que otros han aprendido por otros caminos. Esa es la manera gnóstica. Entonces, para la Gnosis lo que importan son las palabras de Cristo. De hecho, Cristo mismo no importa. Y la manera como haya muerto Cristo es algo que no importa. Entonces, si Cristo murió de una gripa, si a Cristo lo atropelló un carruaje, si Cristo se cayó dentro de un hoyo o Cristo fue crucificado, realmente eso no importa. Porque lo que importa es que Cristo estaba transmitiendo esas que son las verdades eternas. una de esas verdades eternas según los creyentes de la Gnosis es aquella famosa ley de oro, ¿no? La ley de oro del comportamiento humano. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, tú eso lo aprendiste por Cristo, pero otro lo puede haber aprendido de Confucio, otro lo aprendió de Buda, entonces no importa de quién lo aprendiste. El personaje, el mensajero, no importa. Esta es la enseñanza gnóstica. El mensajero no importa, lo que importa es el mensaje. Si tú aprendiste eso a través de Cristo y si eso a ti te sirve, pues entonces tú te llamarás cristiano, pero en el fondo lo que me interesa de ti es que estás participando del mismo mensaje que otros han encontrado a través del judaísmo, la cábala, la numerología, el chamanismo o lo que sea. Todo da lo mismo. Esa tendencia gnóstica resurge una y otra vez, a veces resurge en versiones más públicas y populares como es hoy la nueva era, a veces en cambio se propaga de una manera serpentina a través de sociedades secretas, de las cuales la más famosa y por eso menos secreta son los rosacruces. Entonces, el rosacrucismo, el rosacrucismo avanza de esa manera cultivando ese sentimiento de que te voy a revelar el secreto. Hay una obra que es un relanzamiento del gnosticismo en nuestra época que se llama así, El secreto. El secreto. Otras obras que tienen una gran carga de pensamiento gnóstico en nuestra época son otra que se llama Un curso de milagros. Es de los libros más venenosos que yo haya conocido por su capacidad de envolver, de seducir, de convencer. Ese libro le hizo un daño espantoso a mi familia. Ese libro se llama Un curso de milagros y hubo personas de mi familia que fueron infectadas de un modo casi irreversible. Siempre hay que confiar en la misericordia de Dios. Entonces, El curso de milagros, El secreto y toda esa espiritualidad que consiste en que yo te voy a contar el arcano, yo te voy a contar lo que nadie te ha contado, lo que el Vaticano no quiere que tú sepas. Los libros que han estado ocultos desde siempre en monasterios, los libros que tenían los templarios en su tesoro, en su secreto, por los cuales fueron asesinados, los libros, esos libros, esas obras preciosas que tenían el saber oculto y escondido. Y resulta que eso tiene mucha popularidad para algunas personas, eso tiene un atractivo muy grande, me van a contar el secreto, eso se llama Gnosis. Bueno, volvemos a San Ignacio de Antioquía, San Ignacio de Antioquía, camino del martirio, envió mensajes a varias comunidades y también a San Policarpo, obispo de Esmirna. Entonces, San Ignacio le escribió a San Policarpo y le escribió a varias comunidades, les escribió a los magnesios, les escribió a los efesios, les escribió a los romanos, escribió a su iglesia, la iglesia de Siria, en fin, él envió varias cartas y dice San Ignacio y esta es la parte más interesante con respecto al tema que traemos, dice San Ignacio que Cristo sufrió verdaderamente y porque él sufrió verdaderamente por eso sabemos que nos ha amado verdaderamente y por eso sabemos que somos salvados verdaderamente y tres veces repite verdaderamente el tema de la verdad es fundamental es decir nosotros no somos salvados por un conocimiento en cuanto idea el conocimiento es válido en cuanto nos pone en contacto con el misterio que se ha manifestado como dice la carta a Tito la gracia de Dios se ha manifestado dice San Pablo a Tito entonces la confesión de la fe la profesión que nosotros hacemos de creer en Dios eso que nosotros decimos no es simplemente un conocimiento no es simplemente una palabra que nosotros tenemos sino que muy al contrario esa palabra que nosotros tenemos esa palabra es la expresión de un hecho es la expresión de un misterio es la expresión de una realidad acontecida porque una vez más repito si la buena nueva no es verdad no es buena nueva es una burla y es una burla cruel entonces San Ignacio San Ignacio de Antioquía hace ver eso y tres veces repiten ese pasaje les quedo debiendo pero lo voy a traer para nuestra próxima conferencia ese pasaje donde él tres veces repite el verdaderamente sufrió verdaderamente nos amó verdaderamente nos salvó verdaderamente o sea que la la salvación que propone la Gnosis o la salvación que propone la nueva era o la salvación que proponen otros movimientos parecidos de tipo esotérico o de autosuperación de superación personal es una autosalvación eso se llama en teología pelagianismo o semi-pelagianismo Pelagio monje de la época de San Agustín monje británico de la época de San Agustín tenía la idea tenía la idea de que la sola fuerza de la voluntad humana era capaz de llevar al ser humano a la más alta perfección simplemente yo tengo que cultivar mi voluntad y yo llego a la más alta perfección y estaba tan convencido de su teoría Pelagio que él decía que el bautismo no era necesario para aquel bautismo como el niño nace sin pecado entonces lo que hay es que educar al niño para que no cometa pecado y de esa manera tenemos un santo pero el bautismo no es necesario como respuesta a Pelagio pues tenemos al gran doctor de la gracia que se ganó su título a pulso y que se llama San Agustín entonces San Agustín le responde a Pelagio y le dice un momento un momento es que precisamente por la causa del pecado nosotros no somos capaces es decir hay una limitación intrínseca en nuestras fuerzas y esa limitación intrínseca en nuestras fuerzas es superada únicamente por la comunicación de la fuerza de Dios que es la que nosotros recibimos gracias al sacrificio de Cristo entonces es el sacrificio de Cristo el que otorga esa maravilla esa maravillosa realidad que conocemos como gracia la gracia es decir el amor eficaz y transformante que viene de Dios que algunos teólogos describen bellamente como la autocomunicación de Dios la gracia ha llegado a nosotros a través de Cristo Juan capítulo primero la ley nos fue dada por Moisés la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo entonces que es lo que dice la Gnosis este punto si nos queda claro ay yo quedo muy feliz mire si nos queda clarito este punto mire póngale cuidado la Gnosis dice que en realidad lo que yo necesito son ideas que yo aplico lo que me salvan lo que cambia lo que mejora mi vida es tener unas ideas aprender un conocimiento Gnosis aprender un conocimiento que puede haber venido del cristianismo del judaísmo de los ateos del confusionismo de lo que sea no importa entonces son ideas que yo pongo en práctica o sea que según la Gnosis el salvador soy yo ¿cuál es la imagen que tiene la Gnosis? que hay una persona que es el ser humano que está rodeado de maestros hay maestros perversos hay maestros verdaderos entonces lo que yo hago es aprender de los maestros verdaderos y poner en práctica yo y en el fondo ¿quién salva? ¿quién se salva? pues yo me salvo entonces soy yo quien me salvo esa es la idea que tiene la Gnosis yo me salvo en cambio ¿qué es lo que propone la fe cristiana? la fe cristiana lo que propone es mira las fuerzas del ser humano la fuerza interior del ser humano no da para eso nosotros no somos capaces de salvarnos nosotros necesitamos un auxilio que viene de fuera y que sea ese interior ese auxilio que viene de fuera porque no es nuestro pero que se hace interior porque hace una nueva creación en nosotros eso se llama la gracia y le cuento una cosa que la afirmación de la gracia es el corazón mismo de nuestra fe esa es podríamos decir esa es la nuez de nuestra fe que el ser humano herido por el pecado tiene suficiente luz para reconocer que está mal tiene suficiente fuerza para hacer algunas cosas buenas y sin embargo carece del vigor y de la energía interior para darle la transformación total a su vida y para llegar a la plenitud a la que el mismo se siente llamado romanos capítulo 7 hago el mal que no quiero y esa experiencia de al mismo tiempo conocer lo que yo quisiera pero no alcanzarlo con mis solas fuerzas esa experiencia es la que me abre desde lo profundo de mi ser me abre a la buena noticia y la buena noticia cual es que por virtud del sacrificio de Jesús por la eficacia de su oración y su sacrificio en la cruz la abundancia del amor divino entra como torrente a mi vida y ese amor que viene de fuera pero que se hace interior porque crea en mi una nueva un nuevo ser hace de mi una nueva criatura ese es el que hace posible que yo tenga vida en su nombre bueno ese es el mensaje descrito desde la teología con lo mejor que puedo todo lo someto claro a la autoridad de la iglesia pero con lo mejor que puedo esa es la mejor descripción que le puedo hacer de cual es la fe cristiana por última vez lo repito el ser humano herido por el pecado tiene sin embargo suficiente capacidad para descubrir algo de su calamitosa situación y tiene sin embargo algo de fuerza para realizar algún bien pero se descubre completamente limitado para llegar al límite para llegar al nivel de sus aspiraciones de sus anhelos acuérdate la palabra anhelo para llegar a sus anhelos más profundos no sabe cómo llegar no tiene cómo llegar allá eso es lo que describe el apóstol san pablo en los capítulos 1 y 2 de la carta a los romanos capítulo 1 es las limitaciones del ser humano vistas desde el paganismo capítulo 2 las limitaciones del ser humano vistas desde el judaísmo esa es la carta a los romanos y que sucede a ese ser humano que está así herido que está así limitado que está así condicionado que le pasa a ese ser humano ese ser humano condicionado así por el pecado marcado así por el pecado sin embargo puede abrirse a una oferta novedosa inesperada sobre abundante de amor que es la que aparece en jesucristo jesucristo declarando ese amor más que con sus palabras con la entrega de su vida hasta el derramamiento de su sangre hace que mi ser se abra al amor divino y entonces entra ese torrente de amor que cristo le pidió al padre por su sacrificio en la cruz y ese torrente de amor es el que me renueva y eso se llama gracia y eso se llama espíritu santo obrando en nosotros por eso decía san ireneo a finales del siglo segundo esa frase es tal vez de las más conocidas de ireneo caro cardo salutis el quicio el quicio el centro la columna de la salvación salutis caro cardo salutis el quicio el centro la columna de la salvación es la carne la carne de cristo es verdad que dios se hizo carne es verdad que el dios encarnado nos amó y es verdad que por amor el dios encarnado llegó hasta el extremo de la cruz caro caro es carne en latín caro cardo salutis la carne es el quicio es la columna es el centro es el eje de la salvación entonces esa es la verdad esa es la verdad de nuestra fe y esto es muy importante porque mire si usted toma esto que hemos comentado aquí un poquito en el lenguaje de la teología si usted toma esto vuélvalo predicación vuélvalo homilía vuélvalo catequesis vuélvalo retiro espiritual vuélvalo consejo que usted le da a la persona que está recibiendo el sacramento de la confesión ese es el ministerio sacerdotal el ministerio sacerdotal es tomar esta preciosidad y volver la celebración litúrgica en la misa tomar esta preciosidad y volver la catequesis para niños jóvenes adultos tomar esta preciosidad y volver la palabra de consuelo para el penitente tomar esta preciosidad y volverla fuerza en el esfuerzo en el trabajo misionero esa es la vida del sacerdote pero claro lo más hermoso es tomar esta preciosidad y reconocerse uno mismo ahí ese soy yo ese soy yo san pablo san pablo lo decía en general y sin duda aplicándolo también a sí mismo hago el mal que no quiero dejo de hacer el bien que quisiera o sea él describe su propio drama él describe su propia situación pues bien de la vida de la trinidad que es imagen del buen pastor que es imagen de la misma hostia que consagra dice uno dios mío pero que lejos que estamos de todo eso pues bien esas limitaciones nuestras no están lejanas del corazón de la misma fe que nosotros proclamamos o sea no tienes que sentirte un artista que representa un papel ni una casa en ruinas que se pone una fachada bonita lo que tú estás predicando con tu voz desgarrada porque tu corazón está desgarrado es lo mismo que tú vives o sea nosotros le anunciamos a la gente salvación porque nosotros mismos encontramos en esa palabra nuestra salvación como la palabra que vamos a anunciar es palabra de que dios abunda en gracia como dice san pablo donde abundó el pecado sobreabundó la gracia como ese es el mensaje que vamos a dar pues es que ese es el mismo mensaje que yo necesito entonces en las incoherencias y en los pecados y en las heridas y en los desgarramientos que tiene mi vida yo finalmente termino por entender que yo me alimento de lo mismo que brindo a los demás para que se nutran y ahí encuentro mi propio descanso bueno terminemos esta reflexión hermanos terminemos esta reflexión hablando sobre los agotamientos agotamientos que tienen que ver con este tema de hoy el agotamiento de la mentira el agotamiento de la soberbia el agotamiento de la huida y el agotamiento de la idolatría vamos a comentar un poquito sobre esos cuatro agotamientos con la esperanza de que al hablar de esos agotamientos nosotros redescubramos lo que significa descansar en la sana doctrina la mentira agota alguien decía todo mentiroso tiene que cultivar una memoria excelente porque que fue lo que dice el mentiroso le toca acordarse muy bien de que fue lo que dijo la mentira agota la mentira agota porque es como como ser un actor y representar un papel significa que ese no soy yo significa hacer fuerza para presentar lo que no soy la mentira agota presentar uno cara de cristiano siendo pagano es duro eso agota eso cansa celebrar por ejemplo la santísima eucaristía celebrar la eucaristía unirse a semejante mensaje de amor con un corazón tibio pues eso agota porque eso es como como llevar un letrero de lo que yo no soy proclamar la gravedad del pecado y proclamar la abundancia de la gracia porque las dos cosas tenemos que hacer si uno no siente que el pecado es grave y si uno no siente que la gracia es real eso cansa eso es eso es representar un papel entonces la mentira agota la mentira cansa y que es lo que estoy tratando de decir con esto no que tenemos que cambiar el mensaje sino que tenemos que redescubrirlo redescubramos que de verdad la mentira y todo pecado es grave redescubramos que el pecado es grave que el pecado es homicida que el pecado destruye que el pecado mata lo mejor de nosotros y el pecado mata lo mejor de la familia y el pecado destruye lo mejor de la sociedad redescubramos desde la verdad de Cristo redescubramos la gravedad del pecado pero sobre todo redescubramos la verdad esplendorosa del amor que vence al pecado ah entonces ahí podemos descansar en la verdad pero decir uno cosas de las que no está convencido es algo muy difícil y muy agotador el agotamiento de la soberbia la soberbia agota la soberbia me pone a vivir en un mundo que no es el mundo de la verdad santa teresa de jesús dice la humildad es la verdad lo que yo soy en verdad eso es lo que realmente cuenta lo que realmente interesa pero el soberbia es como si quisiera vivir en el tercer piso de sí mismo y eso no funciona ese no soy yo ese no soy yo además la soberbia hace que uno quiera imponerse a toda costa imponer mi opinión porque es la mía imponer mi gusto porque es el mío y eso de estarse tratando eso de estar tratando uno de imponerse pues cansa y agota porque es pelear con el ego de otras personas yo a veces me pongo a pensar cuánto de las fuerzas de la iglesia se pierde en eso en soberbias y en peleas y en no me dejo no me dejo y yo sé lo que él quiere pero conmigo no va a poder no me dejo vamos a ver vamos a ver a ver si primero le da el ataque a él o a mí a ver parecería un chiste con la gravedad de que de que en eso se nos van las fuerzas las rivalidades las rivalidades entre los apóstoles no las rivalidades entre los apóstoles a ver quién es el primero pues el primero soy yo que soy el que más ha estudiado dice Natanael Natanael Bartolomé ese era el que tenía como más estudios en el grupo de los apóstoles tenía el equivalente a lo que sería hoy un doctorado en Sagrada Escritura él era escriba primero soy yo le responde el otro y dice no señor el primero soy yo que si he puesto el pecho por la gloria de Dios peleando contra los romanos dice Simón el Celota y así cada uno iba alegando lo suyo ah no el primero soy yo porque yo fui el que más dejé dice Mateo que renunció a una buena fortuna y cada uno va diciendo que es el primero y en esas peleas y en esas tensiones se nos va la vida y se nos va la fuerza se agota se agota la fuerza de la iglesia yo les cuento una cosa desde hace unos años he tenido ocasión pues porque me han invitado como aquí me invitaron me han invitado a retiros de sacerdotes más los retiros en mi comunidad y en comunidades femeninas también he tenido algunos y me voy a referir sobre todo al caso de los provinciales y de los obispos realmente aquí con cariño para el señor obispo que nos acompaña yo veo el sufrimiento de nuestros obispos porque porque es que se les va la mayor parte del tiempo arreglando problemas entre problemas de economía y problemas de curas ahí se les va la vida pues las reuniones de consejo episcopal tantas veces el 70 el 80% de la reunión arreglando problemas de dinero y arreglando escándalos y ahora que vamos a hacer con esto y ahora con la denuncia al padre este y que hacemos con el otro que está en desobediencia unos en desobediencia porque tienen carismas irreprimibles que tienen que ejercer como sea porque tengo un carisma que nadie me lo puede parar y a mi no me va a parar un obispo entonces tenemos unos casos muy serios en mi país salen cosas algunas cosas buenas pero otras son tan complicadas en Colombia entonces ahí tenemos el caso de un sacerdote que llegó a la conclusión de que lo que hacía falta en la diócesis era exorcismos eso era lo que hacía falta y como el obispo no hace exorcismo entonces los voy a hacer yo entonces empezó a hacer unas misas de sanación y de liberación pero más de liberación que de sanación y entonces empieza este hombre a crear una dependencia afectiva emocional religiosa y psicológica con una cantidad de personas que ahí si se cumple lo del apocalipsis lo siguen donde quiera que vaya y entonces el padrecito este siempre con sus con sus liberaciones y entonces hay personas que llevan tres años liberándose liberándose pero todavía le falta un poquito venga otra vez entonces ya la gente ya hasta tiene estilo para caerse el padre reza la persona se cae semana impar se cae a la derecha semana par se cae a la izquierda ya saben por donde echar la babasa ya tienen todo claro ya están ay Dios mío y el pobre obispo sufra con ese problema y entonces y lo desautoriza hay unos problemas graves graves en algunas dioses hay unos problemas graves ¿por qué? por esto por la soberbia porque a mí nadie me va a doblegar porque yo tengo mi estilo yo tengo como me decía una vez un obispo un obispo allá en mi país me decía le preguntaba yo por hacer conversación ¿no? le preguntaba yo al señor obispo por ahí estábamos almorzando le preguntaba bueno y cuántos sacerdotes tiene usted y me dice la cifra era más o menos esta bueno tengo como unos 60 sacerdotes y unos 15 minipapas claro a mí me dio risa y le digo ¿y cómo es eso de los minipapas? claro minipapas ellos tienen su propia congregación del culto divino ellos tienen su propia congregación de la doctrina de la fe la iglesia manda una cosa el obispo manda una cosa pero la única parte que les gusta a ellos del evangelio es pero yo os digo esa es la única parte esa es la única parte que les encanta el evangelio y entonces en toda la diócesis hay una disciplina sobre aranceles hay una disciplina sobre sacramentos sobre padrinos el tema de los padrinos es un tema muy complicado un tema muy complicado porque cada vez la gente hace más lleva más padrinos por simples lazos afectivos es que yo quiero que sea mi tío pero su tío casado cuantas veces eso si no se meta en la vida privada de él usted le corresponde es como sacerdote es poner el sello que diga que usted autorizó entonces nos quieren convertir en funcionarios pero a lo que voy es que todas las dioses existen en una disciplina y por allá hay un padre que no yo tengo mi rito propio yo tengo mi manera propia de hacer una vez me tocó a mí concelebrar ay Dios mío que tortura esa me tocó concelebrar con un padre que presentaba un síndrome se llama el síndrome se llama el SCE síndrome de creatividad exacerbada oiga y el padrecito este él ponía el misal pero yo creo que él ponía el misal era para que no se le descuadrara porque el altar estaba como mal pero luego iba él iba como dicen en España él iba por libre él iba por libre entonces bueno el señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón o tenemos levantado el señor demos gracias hasta ahí seguía el misal de ahí en adelante se dejaba llevar pero es que no hacía ni el amague de ver el libro te damos gracias señor porque nos has dado un techo resistente soltaba lo que fuera esos son los mini papas y vaya y hable con él vaya y hable con él padre entonces uno ve a los obispos ay Dios mío yo no sé cómo harán con esos obispos el obispo entonces llega padre usted claro hay la creatividad que da el espíritu pero pues el espíritu ciertamente se ha plasmado en la iglesia no vaya a limitarme mi síndrome de creatividad exacerbada entonces la soberbia divide la soberbia agota y no es solamente a la persona mire la iglesia la iglesia pierde buena parte de sus fuerzas en esos conflictos tontos conflictos de envidias de intrigas de no me dejo de yo me impongo de yo tengo mi propia congregación para la doctrina de la fe yo tengo allá un cardenalito Miller chiquito que me aprueba todo lo que yo digo entonces ese es el agotamiento de la soberbia el agotamiento de la huida recuerde usted que es lo primero que hacen Adán y Eva cuando pecan huir cuál es el gran lamento de Caín voy a tener que vivir errante eso es muy profundo eso es eso es místico le cuento eso que está ahí en el génesis voy a tener que vivir errante que cosa tan terrible voy a tener que vivir errante o sea realmente se queda sin casa el que vive en el pecado el que vive en el error voluntario se queda sin casa voy a tener que vivir errante y por supuesto el agotamiento de la idolatría ese tener que ir de uno a otro y a otro y a otro y siempre sentir que todo es insuficiente bueno resumen de esta propuesta de esta meditación resumen primer punto el corazón humano la mente humana está hecha para la verdad y solo en la verdad descansa segundo punto la verdad en la que nosotros creemos no es puramente intelectual no es un conjunto de enunciados sino que es expresión misma del misterio de amor y gracia que nos ha redimido cuarto punto ese mismo misterio de amor y gracia que nosotros anunciamos a los demás es el misterio de amor y gracia en donde nosotros tenemos nuestro propio descanso porque estamos hechos del mismo barro que todos cuarto y último punto apartarse de ese camino darle la espalda a ese camino no es otra cosa sino entrar por caminos de agotamiento donde finalmente nos esterilizamos nos secamos y nos condenamos a no dar fruto por el contrario nos dice Jesucristo yo he venido para que tengan vida y vida abundante y también nos dice yo los he destinado para que vayan y den fruto un fruto que permanezca gloria al padre al hijo y al espíritu santo amén Gracias.